La Vino Tinto La Vino Tinto Entonces que Barça o Real? Barça Madrid Tan divididos como nosotros Claro que si Un saludo de portadas A ver si acaban de llegar aquí Todo el equipo de Real Madrid Ahora atendemos El momento Un saludo de la Iglesias El periódicos El periódicos El periódicos En cector Estos adecuados الذosры catalanes El periódicos 5 euros Eugenia rodeada del equipo blanco Bueno, pero si así son todos Jamás, jamás Fiel a mi equipo como siempre Estamos aquí rodeando El estadio Mestalla de Valencia Para ver Cómo está el ambiente aquí afuera del estadio Por aquí no, por favor ¿Y por dónde? De portada ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no? ¿Cómo no me voy a querer? Seguimos caminando Vamos por... Creo que estamos en el área madridista del estadio ahora Pero no importa Obvio, nos llegan a nosotros Cualquier cosa sin ataques y les tiramos la cámara No, la cámara jamás La madrid de Ale 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 Que después era campeona ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!